Hola Hello Bienvenidos a otro podcast de Life Speed English Estoy con Gordon Smith Hello Hello Gordon Hello Y hoy vamos a hablar un poquito sobre Albury Una palabrita interesante Pero antes de empezar Gordon, how are you today? I'm really well I really feel fantastic today What about yourself? The same Fantastic Good Is it because of the weather? It's because it's hot It's sunny I'm in Spain I've had my lunch All of those things And you're about to have tea I'm going to eat again Something else to look forward to Ok Gordon So today we're talking about Already Time Oh, I don't have the time Do you think Do you think the way you use already in English Is similar or not Or more or less similar to the way we use ya in Spanish? I think that English, English English from England England Is similar And I think that English from America is just about the same Okay Very, very similar from America Okay And we have Very many Ways To say Already No, sorry We say ya For many different things Ya Ya Could be Ya lo sé I know But you could just say ya Ya could be Now Ya Ya could be Already Are they all the same Can already be used No In every instance that we use Ya No, certainly in Spain Ya has much more flexibility Much more variation than Than the already in English Okay We have to use other words to say Now Okay, so if I say for example Lo quiero ya Lo quiero ya Ya And I want it now You have to say now What's interesting It's really interesting that Because Ya Is already So it's like saying I want it already We, what we do What we do is we say And I want it Like yesterday Okay Yeah So we use An already As if it was already here You could say Lo quiero para ayer Lo quiero para ayer Okay Okay Um What if I say Pedro Ya no vive En esa calle Ya no Ya no vive Okay So that one is Anymore 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 Yeah, so Pedro Doesn't live in that street Anymore So you can't say Pedro Doesn't already No No With negative Ya no Anymore Anymore Not anymore Basically Ya no quiero mas Gracias I don't want anymore Okay So Ya no Anymore Ya Ahora Now Now Yeah Okay And when somebody Says something to you And you say Ja Ja It's like It would be our version of Yeah You're right That's gonna be German Ja 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 So that would be more like Yeah You're right That's what we would say You're right Uh huh I agree I agree Okay Vale And what about The The Placement For Already In English Okay Where do you put already Can you put it in between Do you have to put it at the end At the beginning Right Give me Give me a sentence In Spanish And then We'll work on the Already placement Ya 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 hice el trabajo Okay So In In English I I've Already Ya hice el trabajo Hice I Already Did The Job Okay Could you say I did the job Already Okay Let me listen to that I did the job already Alright When When I hear that sentence I think more American Okay I did the job already Okay Rather than Is that a different emphasis It's It's like I did the job already Oh no I I I don't hear that in the UK I hear I already did the job Okay So there's only one place you could put already in that sentence After I After I I already Did the job Yeah What if I change the tense What if I say Ya Ya he hecho Instead of hice Ya he hecho el trabajo Yeah I've I Already Done the job So I have I have Already Done the job But the Americans Some Americans would say I've done the job already I did the job already I've done the job already Okay It's much It seems to be more common to put already at the end Okay In the US Funny enough I I spoke with Keith Who's American And he said They don't really Not all of them Do that thing of Putting it afterwards It's some area It's regional It's regional It's regional Yeah So maybe we hear that more on TV But it's regional It's not Not everybody does that Perhaps Perhaps yeah Because the films tend to be The act The accents that you use tend to be Very regional Like New York Yeah Okay Let's just talk now in Spanish Because it's been five minutes Okay Lo que es raro es que En la frase que estaba en pretérito Que ya hice el trabajo Tú pusiste already después de I Pero cuando cambiamos a presente perfecto Y decimos ya he hecho el trabajo No lo pones después de I No dices I already have done the job Lo pones entre medias Suena fatal I already have done the job Suena mal Pero nosotros tendríamos que decir He ya hecho el trabajo Que suena fatal también Sí también Claro No Tenemos que Tenemos que ponerlo entre he y hecho Vale Y cuando Y si es una pregunta ¿Ya has hecho el trabajo? Eso sería Have you already done Entonces sí Igual O sea solamente cambias el orden de You have have you Sí Pero el already tiene que estar entre You have Y el otro verbo en participio Sí Vale Y si está en pretérito Porque hay gente que no usa el presente perfecto Sí ¿Ya hiciste el trabajo? Igual 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 Entonces después del you Sí Sí Vale Muy bien Y frases típicas con already en inglés como si digo o si digo ya basta o ya es suficiente Ah ok ok pues depende en Inglaterra decimos that's enough that's enough Vale Pero en los Estados Unidos he oído enough already Que es igual que el español ¿no? También he oído knock it off Es como tíralo ¿no? Hay muchas maneras de decir Vale Stop it Cut it out ¿Sí? Sí Pero eso de enough already Es que es igual que en español prácticamente porque enough already es como basta ya O suficiente ya ¿no? Basta ya ¿basta ya? Es igual Sí Basta ya o ya basta Ya basta Sí Sí Entonces ellos en los Estados Unidos terminan con already típicamente o depende de la zona Vale Pero es lo que escuchamos en Inglaterra en las pelis Vale y si uso por ejemplo ya en futuro en español si digo ya ya hablaré con mi hermano mañana Vale 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 Entonces no podemos usar already Como dirías Claro Es que already en inglés solamente se usa para o pretérito o presente perfecto Sí De hecho Pero Ya hablaré con mi hermana Será Sería Sería I'll speak to my sister Es que sería como eventually Ya lo haré En algún momento Como later ¿no? O Sí más tarde en algún momento no especificas Ya lo haré en el futuro After I'll talk to my sister After I'll talk to my sister Later Yo diría eventually 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 Ah Sí porque puedo decir ya lo haré Ya lo haré Pero Pero si dices I'll eventually speak to my sister Sí Parece muy lejos eso de algún día después de mucho tiempo Es que puede ser eh Yo puedo decir sí ya hablaré con mi hermana sobre eso Y puede ser en años Vale O no puede ser mañana es que no hay Pues si quieres decir mañana es mejor no usar eventually Vale Mejor later Vale Entonces como ves en español se puede usar ya en presente, en futuro, en negativa, en pasado, en muchos tiempos Pero en inglés significan cosas diferentes entonces Sí En resumen tenemos ya no Ya no Que es Not anymore No longer No longer No longer No longer Es eh ¿Cuál es más común en tu opinión? Not anymore No se anymore Sí Vale Ya de ahora Ya Now Dámelo ya Right now Right now Now Vale No hay ninguna otra manera de decir es now, ¿no? Es now 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 Right now es como ahora mismo, ¿no? Puedes decir right away Right away Vale Straight away Vale Ya en pretérito Ya terminé I already finished I already finished Vale Pero también podemos decir I finished now I finished now Now Que también es como... Ya terminé I finished now Ahora terminé No sé si diría eso en español Ahora terminé Puedes decir ahora terminé Antes no, pero ahora terminé Más con el presente perfecto Vale I finished now Vale Y con el presente perfecto Y con el presente perfecto O con el... Y si lo cambiamos al pasado ¿Cómo que? Ya... Ya habíamos comido We had already eaten Vale, entonces el lugar es el mismo, exactamente Después del pronombre personal Already Vale Con el pretérito Pero si estamos hablando perfecto Después de haber Vale Después de haber Cosa que no se puede hacer en español Porque no se puede poner nada entre medias Vale Y el último Que es en futuro Cuando dices Ya... Ya veremos Ya hablaremos Ya... Ok ¿Qué es? Por ejemplo Puede ser Later Por ejemplo Ya veremos Ya veremos We'll see We'll see Eso es fijo, ¿verdad? Sí, we'll see Pero... Ya hablaré con él I'll speak to him Later A little bit later Much later Eventually 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 sería ya como... Eventually... No lo voy a hacer La verdad Que pasa mucho No tengo ganas Ya... Ya quedaremos, sí Déjame tú tener... Uno de estos días, ¿no? Hablamos Vale Bueno, ya ha pasado el tiempo Pero rápido Y el último de Ya basta Ya es suficiente Ya está bien Ok That's enough Stop it Pack it in Pack it in No, pack it in Leave it Leave it Sí, pero... Pero los americanos dicen Enough already Enough already Vale Muy bien Pues nos ha quedado clarísimo, Gordon Muchas gracias Vale Thank you very much Y... Se ha olvidado lo que decíamos Have fun Have fun And we'll see you in the next one Bye 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 Música 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 Música